Aprendemos. Propiedades de los minerales. Las propiedades físicas de los minerales serán útiles para reconocerlos y clasificarlos, ya que son consecuencia de la composición y estructura de los minerales. Además, algunas de ellas pueden ser distintivas o exclusivas de algunas especies. A continuación, vamos a estudiar las propiedades más utilizadas para identificar minerales. Color, brillo, dureza, raya, hábito, expoliación y otras propiedades. Densidad, efervescencia, fluorescencia, birefrigencia, sabor y olor. Color. El color es el resultado de la interacción de luz con el mineral, dependiendo de las longitudes de onda que son absorbidas, reflejadas y refractadas por el mismo. Cuando no hay absorción, el mineral es incoloro. A veces, el color está causado por la combinación específica de los átomos que forman el mineral, dándose los minerales idocromáticos en los que el color es característico de los mismos, siendo un útil criterio de identificación. Otras veces, los minerales que suelen ser incoloros, se colorean levemente por causa de la presencia de elementos traza-cromóforos en su estructura, produciendo minerales halocromáticos. Brillo. Consiste en el aspecto de la superficie del mineral cuando se coloca bajo una fuente de luz. Los minerales pueden tener brillos variados, según el modo de reflejar la luz. Así, la principal división la realizamos en Minerales con brillo metálico. Minerales completamente opacos, con brillo que se asemeja al de los metales. Minerales con brillo no metálico. Minerales que, independientemente de su color, transmiten al menos débilmente la luz. Minerales con brillo no metálico. Las principales variedades de brillo no metálico incluyen Vidrio. Muy común. Tiene el brillo como el vidrio. Resinoso graso céreo. Brillo similar a la resina, acompañado de un tacto que da la sensación de humedad. Adamantino. Se asemeja al brillo de los diamantes, por dar multitud de reflejos brillantes. Nacarado, perlado. Recuerda a las irisaciones del nácar o las perlas. Terroso, mate. Cuando un mineral no causa reflejo bajo la luz, se le aplica este nombre a su brillo. Dureza. Es la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral al ser rayada. Relacionada con la estructura cristalina, cuanto más fuertes son las uniones entre átomos, más duro es el mineral. Se representa con la escala de Moss, con minerales en números enteros entre 1 y 10, donde 1 es el más blando y 10 el más duro. Para determinarla de forma sencilla, pueden usarse herramientas cotidianas de dureza conocida. Las uñas tienen dureza 2.5, por lo tanto, todo mineral que se ha rayado con la uña puede decirse que tiene dureza baja, menor que 2.5. También suele comprobarse que estos minerales suelen tiznar los dedos. La moneda de cobre céntimos tiene dureza de 3.5, por lo que si raya un mineral que no ha sido rayado con la uña, ese mineral tendrá una dureza entre 2.5 y 3.5. Si usamos una navaja o espátula de metal, nos dará la referencia de dureza 5 y una placa de vidrio de 5.5. Durezas por encima de este valor ya hacen considerar a los minerales como duros y si tienen dureza mayor de 6,5, placa de porcelana serán muy duros. Raya La raya consiste en el color que deja el mineral al pulverizarlo, rayarlo o frotarlo sobre una placa de porcelana no esmaltada. No hay que olvidar que la placa debe estar previamente limpia y que después de hacer la fricción con el mineral hay que pasar el dedo sobre la zona, ya que si el mineral deja raya blanca puede pasar inadvertida a nuestros ojos sobre el color blanco de la placa. Además, esta técnica solo obtiene polvo de raya en minerales de dureza inferior a 6,5, pero es suficiente para poder indicar un color de raya. De lo contrario, diremos que el mineral tiene raya incolora. Ejemplo, aquí no la vemos, pero si pasamos el dedo sí que veremos que ha soltado el polvo blanco. Este otro, de color oscuro, cuando rayamos, incluso aquí se ve bien que la raya es de color blanca. Exfoliación La exfoliación es una respuesta del mineral a la acción de fuerzas de tensión sobre su estructura. En concreto, se habla de exfoliación cuando se produce una rotura ordenada del mineral siguiendo una o varias direcciones de rotura. Esto está relacionado con los diferentes tipos de enlaces que pueden existir en las distintas direcciones de los cristales. Hábito Se refiere al aspecto externo de un cristal o agregado que puede o no presentar formas geométricas o formas no geométricas. Hábitos sencillos pueden ser el cúbico, respetando siempre los ángulos a 90 grados, como sería el caso de la pirita o la sal. La forma de cristalizar de los minerales no atiende a formas geométricas. En vez de hablar de hábitos, hablamos de aspectos. Otras propiedades Peso específico o densidad relativa Se determina mediante comparación entre dos minerales de tamaños similares, uno en cada mano o balanza si disponemos, para evaluar cuál pesa más. Solubilidad La solubilidad puede producirse en medio acuoso o ácido. Los minerales afectados pueden ser sales, sulfatos o carbonatos, produciendo estos últimos efervescencia en distinta intensidad cuando se solubilizan en medios ácidos, lo que se emplea como rasgo identificativo. Olor Sabor Magnetismo Hay minerales que dan olores característicos, especialmente cuando se calientan, como el azufre, y otros que dan gran información al ser tocados con la punta de la lengua. Así, los aluros de tipo cloruro darán sabor salado y arcillas absorbentes quedarán adheridas a la lengua. Algunos otros minerales pueden ser reconocidos por propiedades muy características, como por ejemplo el sabor. Las sales tienen un sabor, en ocasiones es amargo y en otras ocasiones simplemente el sabor típico de la sal común que utilizamos para la cocina. Fluorescencia Conclusión Sabiendo determinar estas propiedades podremos identificar la mayoría de minerales a partir del estudio de las tablas de identificación. Con la práctica llegaremos a darnos cuenta de que la mayoría de ejemplares solo necesitan dos o tres propiedades para su identificación, a las que llamaremos propiedades distintivas. Estimitivas 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 Estimitivas